¿Cómo están cracks? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares al inicio del día. El Barcelona informó que el Getafe pagará 10 millones de euros para quedarse con el 90% del pase de Marco Cucurella, quien estaba cedido en este equipo desde esta temporada. Me da la impresión de que Zidane no estaba contento con Bale ni cuando marcaba en las finales de la Champions. Creo que al final todo es un tema personal, aseguró David Bentley, excompañero de Gareth Bale en el Tottenham. Pep Guardiola confirmó que el Manchester City le hará pasillo a Liverpool. Por supuesto que les vamos a hacer un pasillo de honor. Les recibiremos cuando vengan a nuestra casa y lo haremos porque se lo merecen. Clement Lenglet defendió las cifras de Antoine Griezmann con el Barcelona. En el campo, él mismo sabe que puede hacerlo mejor, pero no debemos olvidar sus estadísticas. En lo que va de temporada, anotó 14 goles y repartió varias asistencias. Para una primera temporada, no está mal, declaró el defensa. Agraf Hakimi ya estuvo en Milán, listo para pasar las pruebas médicas y firmar su contrato con el Inter, en donde jugará a partir de la próxima temporada. El defensa ya se despidió en redes del Borussia Dortmund. Por una tendinopatía en la rodilla derecha, Martin Odegaard podría perderse lo que resta de la temporada con la Real Sociedad. En Inglaterra se dice que José Mourinho y el Tottenham buscarán el fichaje de Lucas Vásquez, por el que ya habrían ofrecido 16 millones de euros. El agente de Luka Jovic se reunirá hoy con directivos del Milan para llegar a un acuerdo que llevaría al delantero del Madrid a Italia, cedido por dos temporadas y con opción de compra. Sky Sports en Italia reporta que Andrea Pirlo volverá a la Juventus para entrenar al equipo Sub-23 a partir de la próxima temporada. De acuerdo a RAC1, Jique Setién se reunió con la directiva, en donde Josep María Bartomeu le habría confirmado que continuará como entrenador del Barcelona. André Wisdom, defensa del Derby Conti, está hospitalizado luego de ser apuñalado en la calle por un ladrón. El exjugador de Liverpool se encuentra estable. Esto en titulares, para más noticias espera el segundo video del día con lo mejor del fútbol. Suscríbete al canal, yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.